Gente, bienvenidos a otra serie, ahorita vamos Acabamos de pasar, acabamos de pasar una neblina Va que si, pasamos una neblina por la gran diabla Que chulo Miren, miren, miren Hoy voy a aplaudir el graciel, ya, te vio la mierda Bicho, a la Fatima le bajó el graciel Hola, hola Te vio la mierda Mucho de temblado Miren, ven, eso es nuevo, ven Esto es nuevo con nosotros Este era el sitio, se me ha dormido la dengo ¿Era durmió? Si, como dormida, entrampada yo en la boca Ahorita vamos a ir hasta un lugar muy bonito, pero vamos pasando aquí por la calle de Santana Es un lugar en donde se sabe Es la calle de Cerro Verde, aquí va Creo que sí Ajá Pero que chulada Miren eso, este es el clima que todos necesitamos Este es el clima que todos los seres humanos quieren tener A las legales, esto aquí es una chulada Aunque no, aunque no, aunque no es el clima El clima que tenemos Obvio Nosotros aquí no hagan los que se vio trabajar Bien Bien Ay Pero la alba, si es el Nicochor, se viene la alba, si es el Nicochor Y yo también, por tu culpa, no quiero Miren que bonitos, este, los lugares de aquí de El Salvador Porque tenemos una chulada Si Vamos con un gran frío, pero aquí vamos Si Y el chino por primera vez, con el polo y... Vamos Vamos, Mauri Mauri vienen a disfrutar, aquí con nosotros ¿Qué pasamos? Ay, qué hecho, abrazan las colchonetas, aquí en mi colpillo ¿Qué piensan las colchonetas? Ay Si me recordás a Max vez ... De acuerdo? Un saludo. Mira su eso. Mira su eso. Cuatro. Cuatro. Qué chulada. Cuatro. 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 ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Cuidado por los ojos! Me dan los huellidos. Muy sorda. ¡Qué fotillo! ¡Qué fotillo! ¡Me siento sorda! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Baja en el colchón! ¡Muchas! Se le doy el alambrero, la chela, dice. ¡Pichos vienen de peine! ¡Ay, Dios! ¡Pobre, pobre! ¡Se me había olvidado que este bolero no tiene! ¡Bicha! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡No, no, no! ¡No, Mendy! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Que la baje David! ¡Suelte, hombre! Espérate que estás a punto de fracasar, David. ¡Aquí ve! ¡Suéltate! 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 a la erika es difícil que puedan meter en el estribo ahí ahí en el estribo que puedan el pie esto cuidado pleito no nos saque las nalgas peligroso mira ahorita vamos aquí con un poquito de frío pero vamos alegres contentos y felices hola no estoy de veras y por qué no venimos aquí nosotros a vacilar ah yo también y no yo también unas ganas de mirar aquí estamos en el mirador ahorita no me mira nada y aquí hay aquí hay agua del sereno ya estando aquí parado ya no tanto y venía tía pues hay venía patilla hay venía pues bueno no nos va a dar almuerzo que chulada aquí va que clima más hermoso calidad calidad ahora si lo va a disfrutar va el clima hoy sí barón porque ese ahorro me tenía harto me tenía harto ese cajón por fin por fin pero siento que como que siento que fíjate que siento que hay que bajar un poquito al de aquí porque mucho tampoco bien dijo los del club son dijo y hablando de tuntún y que se ha hecho ese hombre que barbaridad hermano esto es donde el charral dijo bien hecha de bien imagínate la pira como estuviera ay hermano pero aquí creo que quienes más sufren de frío es la ángela la la está dicha la del me la no me diga el problema es la brisa que traemos eso es porque ya aquí caminando la raya también si está bien otra brillante yo no soy brillante pero vengo adelante y mire yo también y la gaby mire la carita gana como que que quede claro puro suricata no aquí lo que debería el que le hiciera alguno que venga con minutos ahorita así como son si así como son ustedes dos ah ya se fuiste a mirar así me ha costado los bajas no hallaban nada vos buscabas y buscabas si oye es cierto de la nele bueno y yo con que orino aquí me ocurrió es que aquí está el perro allá va que él mira grabando va también estoy vendiendo un chocolatito caliente aquí y aquí nadie trajo café en termo pues nadie nadie y nosotros aquí un plátano para todos nos comimos ahí en el carro pero miren aquí se supone que es un mirador para ver verdad pero como la neblina no deja ver nada por eso no quiero el machu picchu yo cuando haya este tipo de clima yo voy a buscarle el travillo a la llena aquí me va a hacer como las botas justo aquellas y porque estaba fumando pero miren ahora sí vamos a disfrutar y usted deja hoy primera vez que vienen de vacilas iba y vení a disfrutar si si un poquito más y no para y yo no muero del frío eso es brillante también no 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 pero si la quijada me temblaba y usted tiene que ir a bañar todavía no y por qué no se va a bañar todavía no y por qué no se va a bañar todavía no y por qué no se va a bañar todavía no es que miren a donde vamos no es así de lado es tantito más de lado yo no me voy a bañar vamos a esperar al mediodía para querer bañar si me te traje de baño con si hubiera traído yo no sé pero no pero enteramente aquí aquí el clima es de lo más agradable del mundo yo voy a comprar una media manzana aquí no voy a comprar una media manzana tal vez para el verdulero por ahí si no yo ya voy a ver cómo hago negocio con mi papá pero aquí no te dejan yo digo que aquí no te dejan esto porque quizás como está el mirador ya tipo tipo de privado quizás no te dejan hay dos aquí todos en dueño con que tiene dueño el mar ya ay dios y ahora de todos de aquí es que los ricos por eso que a veces me caen mal porque todos en dueño si uno es pobre pero ni a surrar puede ir a gusto pero bien vamos a continuar elmer no está todavía porque no ha venido aquí decidimos tomar este vídeo porque se veía bien rico el clima ahí y me dijo el anel y grabemos aquí me dijo grabemos métanse las manos debajo del pelo ahí está caliente y no metan las manos aquí está caliente se calientan en las nalgas pero bien vamos a continuar y va a seguir lo más helado todavía entre más por arriba más helado y no llevan a temiar yo sí yo sí ahorita mira mía les voy a enseñar cómo es que uno viene aquí cuando viene a mía ya van a ver aquí voy a ver aquí ah no van a ver ah pues no mejor no de nada sirve pero sí aquí es una chulada lástima que no bueno mejor que no se vea así va si fuera bonito pero ahorita no tal vez al mediodía ahorita sí ule canelo e imagínense así como en enero o enero o diciembre como de poner de terrible va en no pero es más terrible así por diciembre es heladísimo y así está una vez que guatemala es terrible no por eso no se siente no ah 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 va entonces nosotros vamos a continuar en el otro vídeo síganos en este en este viaje que llevamos vamos les vamos a decir vamos rumbo a apuzunga vamos a ir a disfrutar de un rico balneario y tal vez no les mostremos el recorrido pero les vamos a mostrar ya estando por ahí cerca así que no se pierda en esta serie que va a estar entretenida aquí con todo y con los muchachos nuevos aquí mire desde el primer basil pues nuevo de basilba así que no se lo pierdan porque ahorita traen sus bikinis ya puestos incorporados estos bichos ya vea como llegamos un calorón si vaya entonces nosotros vamos a volver en el otro vídeo así que regresamos bueno